Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. No estamos... ¡Solar! ¡Solar! Nuestra habitual sección destinada al estudio del OVNI. Del OVNI. Del OVNI, sí. Objeto volador, señores, no hay... Sí, a mí no me gusta mucho hablar del tema este. A mí tampoco porque me toman por loco. No, no es que... Yo sé muchas cosas que no las quiero decir porque es un secreto, son secretos. Bueno, no, no, pero... Por ejemplo, los norteamericanos tienen guardado un plato volador con marcianos y todo y no lo muestran porque veo cómo son. ¿Por qué? ¿Cómo son? Ya está. No, ya está, no, no dijo nada. No le puedo decir más nada. ¿En qué lugar de Estados Unidos está? Ah, sí, sí. Lo tienen escondido y yo le voy a decir dónde. Pero bueno... En X lugar lo tienen. ¿Y usted qué? Todos, con todos los marcianos, todo. ¿Y usted cómo se enteró de eso? Porque yo tengo acceso a fuentes que otros desprecian. De la... Por ejemplo, psicópatas. No. De la CIA, del servicio de inteligencia. De una tía, sí. No, bueno. No, pero, ¿usted tuvo alguna experiencia del tercer tipo? Eh, no. De tercer tipo, sí. He tenido muchas expediencias, ¿no? Bueno. Llegar a mi casa en medio de la noche... ¿Y ver un ovni? Y... No, ver un ñato ahí. Ah, bueno, señor. Eso es otra cosa. Pero, lo que yo quiero saber es, primero, si realmente existen los ovnis, que yo creo que sí, y después, ¿dónde puede ir uno para verlos o por lo menos para ponerse en situación de verlos? Uno tiene que tener ganas primero. Ah, sí, en todo sentido. Eh, sí. El ovni existe como parte de la experiencia humana, por lo tanto existe. Estamos hablando de él, existe. Ah, usted está de esos tipos. Cuando uno le pregunta si existen los fantasmas, le dicen, bueno, existe porque vos adentro, májate. Sí. Cada vez que uno quiere algo maravilloso, empiezan con una metáfora. No, señor. Quiero volar, quiero volar. Bueno, no... ¿Sabe qué es volar para mí? Levantarme por el aire con todo mi cuerpo humano y dar la vuelta. No, escribir poesías. Nada. Volar, ¿qué cosa? Bueno, otro día vamos a hablar del volar. Porque ahora se me ocurre. Quiero ir a un lugar, denme un lugar donde haya ovnis y yo me siento, espero verlo, los veo. Y si me tienen que dar algún mensaje, que me lo den. Porque desde acá se lo digo incluso a los alienígenas que estén escuchando este programa. Soy una persona muy receptiva. Sí. Y nada más. Bueno, no. Y cuando ustedes me digan que hay que terminar con las guerras... ¿Por qué le van a decir eso a los que se trata de eso? Porque siempre dicen eso. No, no dicen eso. Sí, pues así un poco... Serán muy inteligentes, pero siempre hablan de lo mismo. No se... Mire, si usted quiere ir a establecer un contacto de esta índole, Cerro Uritorco, provincia de Córdoba... ¿El cerdo? Cerro. A mí no me diga cerro. No, cerro. Ah, cerro. Cerro Uritorco. Uritorco. Es un trabalengua. Ah, sí, yo escuché hablar de ese lugar. Ahí en Campilla del Morte, Dios. Y allí, ¿qué pasa? Y ahí dicen que es uno de los lugares preferidos de los ovnis, y de... hay un... parece un punto magnético en ese... Sí, debe ser esto que... En el cerro. Es de sus ovnis. Y empieza una interferencia. ¿Qué? A mí esto... yo no creía. Pero es la interferencia del celular, esa de... ¿Por qué antes no estaba? Y ahora sí. Bueno. Están los micrófonos, el teclado este, el celular, radio... Bueno, y ahí que, por ejemplo, ya en el hotel te dan, ¿cierto? Están todos preparados. Dónde te tenés que poner, a qué hora aparecen... Creo que es un agujero espacial, vamos a decirlo así. Sí, no se entiende que es un agujero espacial. Bueno. Por donde entran los ovnis que vienen a la Tierra, y justo es frente ahí al Uritorco. Esa es la explicación científica. No, no, no. Calcule cómo será la vulgar. Es verdad que uno va, por ejemplo, a Capilla del Monte... Ah, qué tal. Y apenas entra a una farmacia, por ejemplo... ¿Qué? ¿Te prende una luz? No, no. ¿Se abre solo la puerta? No, no son los ovnis. Son así las... Las farmacias son así ahora. No, señor, les digo. Hay un tipo que tiene una foto que le dice, mirá la foto del ovni. Porque le sacaron foto. Una cosa redonda, luminosa. Y se ve algo luminoso. Es un pelador, ¿no? Es un pelón en el cielo. Ah. Otro vez dice, de estos acá tenemos un montón de experiencias. Y ahí le dicen todo eso de, usted va a pensar que yo estoy loco, a mí no me gusta hablar de esto porque no me creen. ¿Eso me lo dice usted o...? No, lo dice el farmacéutico. Ah, ¿el farmacéutico? O cualquier otro, un tipo. No, no, un farmacéutico está bien. Y a mí siempre los farmacéuticos me dicen eso. Usted va a creer que yo estoy loco. No, no, señor. Puede ser el tipo de la fábrica de pasta. A mí me lo dijo ese un tipo que me vendió propóleo. Vende mucho propóleo en Capilla del Máser. Usted va a pensar que yo estoy loco, pues, señor. Sí, bueno, usted, por ejemplo, no se va. Vamos a la noche, nosotros nos organizamos en grupos, grupos de 12. ¿De qué? De 12, de 12 personas. Y nos vamos con bolsitas de caramelos de propóleo para pasar la noche al alacer. A avistar. Nos tiramos en estrella. ¿Usted se sabe acostar en estrella? En estrella. En estrella. Con los brazos abiertos, como una estrella de cinco puntas le queda el cuerpo. Siendo las puntas... Sí, me imagino. Bueno. Y... Se apresta a la experiencia contemplativa... Pero usted vio alguno acá entre nosotros. Ver, ver. ¿A qué llamamos ver? ¿Tuve la experiencia perceptiva de la presencia de un objeto? No, yo vi, yo vi... Justamente. La experiencia que tengo es la experiencia que quiero repetir. Un día estaba esperando el colectivo, ¿cierto? Realmente. Sí. Y... Era tarde, eso sí. Era tarde, ¿no? Y entonces veo una... Una luz que se acerca, ¿no? Una luz, este... Azul, medio violeta. Se me pone la piel de ida. Se acerca, se va acercando, se va acercando... El 57. Ah, bueno. No, señor. Entonces, eso no es una experiencia. Que no era el que yo esperaba, ¿no? Pero ya eso dejó como una sensación. Un halo. Y por ahí, de atrás, se me acerca una especie de homúnculo, digamos. ¿Cierto? Una vestidora grises, así como... Ah, ¿no eran verdes? No, grises. Y me dice... No te acerques mucho, hermano Francisco. No, no, ese fue otra vez. Ah. Me dice... Buenas noches. Ante todo, bueno. Bueno. Mirá la educación, ¿no? Es bueno. Es otra cosa. Es otra cosa. Venimos en Son de Pajos. ¿Ah, sí? Sí. Y era un tipo solo, yo digo, ¿cómo venimos? Está bien. No importa, me dice, porque yo le estoy hablando en un idioma que en realidad usted lo está percibiendo sin saberlo. ¿Y cómo? ¿Lo decodificaba usted de algún modo? Sí, me entiende, me digo. No, le digo. Y dice, es el famoso idioma que no es un idioma, sino una forma de comunicación. Bueno, dice, en fin. No, en fin, no. ¿Qué era? Él quería que yo entendiera, o que me dijera que entendía eso. Claro. Que en eso consiste entender, decirle al otro que no entiende y desentenderse. Bien. Y me dijo el tipo, mire, no sé cómo lo va a tomar, me dice, tiene una forma de hablar tanto sospechosa para alienígena, ¿no? Sí. Dice, pero acá entre nosotros, me dice, ustedes ya nos tienen podridos con tanta guerra, tanto odio, y no me acuerdo qué más. Y nosotros venimos a avisarle, nada más avisarle, que basta. Que basta, que es una amenaza, parece una amenaza, como lo está diciendo. Usted no estaba. No, pero me lo está relatando, de un modo que me parece extorsivo. Y ahora le contesta, el tipo ya se fue, ya está. No, bueno, me parece extorsivo. Y yo me de vuelta, dice, si ustedes siguen con tanta guerra, ¿quieren guerra? Dice, ah, ah, ah. Dijo el tipo. Le digo, ¿y qué me lo decís a mí? Digo, bueno, sí. No, no. Es raro, porque usted, dijo, no me da bolilla para nada. No, usted no es un líder del mundo. No, le digo, apenas sí. En mi casa, no me van a, ni me abren la puerta. Y me dice, nada más. ¿Y le hacía así con la cabeza? Hacía así con la cabeza. Pasó el tiempo. Dos, tres años. Una experiencia. Y un día, mire lo que son las cosas, ¿no? Estaba en el colectivo. Yo estaba en un asiento ahí y me lo veo al tipo. ¿Al homúnculo? Al homúnculo. Al alienígena. Iba ahí, hablando con otro tipo. Y por ahí se pusieron a cargar a uno, qué sé yo. Entonces lo agarré el colectivo. Te digo, vos. ¿No te acordás de mí? No, me decía el tipo. Y yo, vos me estabas cargando, ¿no? ¿Cuándo? Que viniste, te hiciste pasar por un alienígena, qué sé yo. No era, no era un alienígena. Y entonces me agarra y dice, vamos para el fondo. Vamos para el fondo, estaba más lleno todavía. Y me dice, no digas nada. Dice, estamos... Dice, ¿viste ese muchacho que está sentado ahí conmigo? También, dice, es alienígena él. ¿Qué te crees que vos, a vos solo? Es raro lo que me estás diciendo. Estamos invadiendo el mundo, dice. Casi todas las figuras más importantes de este mundo son alienígenas, me dice. No puede ser. Si nombrame un tipo famoso e inteligente. Bueno, dice, famoso. Y le nombré tres humanos. Dice, son todos alienígenas. No puede ser. Todos, todos. Las personas famosas, así. ¿Y por qué es justo los famosos y no es...? Porque son los que dominan el mundo, me ronco. No, pero el tipo no era famoso y era alienígena. Era un tipo que estaba en el colectivo. Él no, justamente, porque... Es raro. ¿Y usted quién es? Le digo. Sí. ¿Es un todo famoso? Y usted es el único gil. Me dice, no. Yo estoy en otra cosa. Yo soy de la secreta, dice. Muy raro todo. De la pesquisa. Y dice... ¿Te lo cuento? ¿Sabés por qué te lo cuento, me dice? No hablan así los alienígenas. No, no... Una, porque me caes bien. Y otra, porque ya está. No podés hacer nada. Ya tenemos todo, todo dominado. Un cínico. Todas las personas... Así que tienen mucho, pero mucho, mucho poder poner en Majul. Sí. Me dice... Es alienígena. Es alienígena, Majul. Es alienígena. Me parecía, pero no... Hasta ahí yo no le había creído. Y... Esa misma noche lo llamé a Majul. Claro. Le digo... Hola, Luis. Sí, sí. ¿Qué serés? ¿Cómo te va, me dicen? Te voy a hacer una pregunta. Digo, ¿qué es comprometer? Delicada. Sí, es delicada. Mirá, dice. Preguntame cualquier cosa, menos si soy alienígena. Porque no te voy a poder contestar. No te voy a poder contestar. Ah, pero mire, estaba como precavido con... Y yo le dije, eso me hace sospechar más todavía. Sí, sí. Ah, si no lo había pensado. Y bueno, eso es todo lo que le puedo decir. No, ahora me deja inquieto con el tema, porque... O sea, no tenemos salida. Bueno, nos vemos a la cabeza así, como de... Parece un relato inconcluso. Y todo sabe por qué, me lo dijo Majul. ¿Por qué? Esto es por nuestros pecados. Ah, o sea, hay un tema religioso, de culpa, aparentemente. De culpa, sí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, algún día lo teníamos que pagar. Bueno, pero Majul no lo paga, porque él es alienígena. Él es alienígena, sí. Ah, él no paga, él cobra. No, no, yo te hablo porque tenemos una relación, qué sé yo. Pero bueno, es inútil, me dice, y me cerró la puerta en la cara. Cosa rara, porque yo estaba hablando por teléfono. Sí, era rara. Bueno, eso es todo lo que le puedo decir de todas estas cuestiones. No sabemos nada de OVNI, digámoslo de una vez y para siempre. Que no hemos tenido esta experiencia, al menos todavía. ¿Quién le dice que aquí, entre toda esta gente... Hay alguien que no es de aquí. Si alguno de los presentes es un alienígena, que lo diga ahora. Vamos. Vamos. Vamos, señora. Yo no quiero señalar con el dedo. No. Yo ya marqué dos. Y hay una que trabaja en el programa, inclusive. Ahí está, mirá, señalándose entre ellos. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa y al regresar denunciaremos, ¿sí? Denunciaremos. Sí, señor. A todas las personas que no sean verdaderamente terráqueas. Empezando por Luis. Ahora que lo miro a usted. Sí. ¿Usted dónde nació? Nací... En las afueras de Canímedes. Lo sabía. ¿No me va a hablar de las guerras? No. ¿Del impuesto a las ganancias? No. Le voy a decir una sola palabra. Amor. No, amor no va con esa risa. Discúlpeme. Amor. Amémonos. No, señor, déjeme. Amémonos los unos sobre los otros. No, señor. Yo le voy a decir una sola palabra. Pausa. 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 Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos.